Bueno chicos esto ya se acaba, penúltima lista del 20 al 11 tenemos hoy y nada ya para mañana los últimos 10, el top 10 de mejores jugadores de FIFA 18 que ya todos sabemos cuáles son así que luego pasaremos a comentarlos y bueno intentaré no estar indignado con las medias tío pero es que hacen unas cosas muy raras estos de este año. Bueno ahora os vamos a comentar, tampoco hay muchas variaciones así importantes, bueno antes os subí un vídeo bastante, a mi parecer bastante bueno, un gol bastante bueno así que pasaros a verlo que mola mucho, un vídeo grabado hace tiempo pero bueno que lo tenía por ahí en las catacumbas de mi canal y nada ya me diréis que os parece. Vale empezamos por Griezmann ¿no? Antoine, no sé si es Griezmann o Griezmann no sé, cada uno lo hice de una forma ya me entendéis. Una cosa que no entiendo de esta carta, ya no la entendía en esta, es que tiene en la defensa media que yo creo que es de los delanteros que más defienden tío en mi vida, están todas las partes defendiendo así que si un delantero tiene que tener, para mi es una putada ¿no? que le pongan defensa alta sería Griezmann pero bueno no se lo han puesto así que mucho mejor, la carta es mucho mejor y nada es muy parecido a Dybala ¿no? lo que vemos, ritmo, tiro muy parecido. Tiene menos dribbling pero básicamente es otro Dybala ¿no? Antoine Griezmann, bueno vamos a ampliarlo que siempre se me se me olvida y así se ve mucho mejor. ¿Qué pasa? que a mi no me gusta ¿no? ya os lo he dicho que es un jugador que no me va bien, no me funciona, no sé por qué. 3 de pierna mala, 4 de skills pero bueno, es una buena carta. Aunque a mi no me funcione reconozco que es una buena carta. Para mi aquí está el mejor portero del juego aunque tenga 85 esto creo que es estiradas, no sé, para mi es el mejor y espero que en este FIFA 18 también lo sea y nada, si juego con Kanté pues lo suyo es Marcos Alonso, David Luiz, Courtois ¿no? para dar química tradicional muy importante y ya lo ves, 88, 91, 86 es muy importante también la posición. Los reflejos ya no lo veo tan importante, bueno. Sergio Agüero, Sergio Agüero, 89 de media que es como, no sé, como jugadores como Bale, como Seale que siempre tienen buena media independientemente de la temporada que hayan hecho ¿no? Bueno, le han bajado un poquitín el ritmo, antes tenía 89 creo, 88, el resto viene siendo más o menos lo mismo. 4 de pierna mala, 4 de skills, un muy buen jugador, aunque bueno para mi le falla algo la fuerza ¿no? Tiene buen equilibrio, agilidad y tal pero le falla algo la fuerza al físico. No lo uso, creo que no lo he usado nunca en ningún FIFA, solo en FUTGRAF y tal, pero bueno, a ver, hay gente que lo usa así que no será tan malo, pero a mi no me funciona el Kun Agüero. Seré otro tipo de lanteros, bueno, Gareth Bale. Gareth Bale para mi tío, a ver, viendo compañeros suyos como por ejemplo Modric, Isco, Carvajal que ni aparece en las listas, no puedes hacerle esta carta a Bale, que es como la del año pasado, es igual, no sé si es exactamente igual o igual le bajaron un punto de físico, incluso lo subieron, no lo sé, pero vamos, la carta es calcada la del año pasado y es buenísima, 94 de ritmo, 86 dribble, 87 tiro, incluso tiene pase, puedes cambiarle la posición y ponerlo en el interior porque aunque tenga 57 de defensa defiende bastante bien, el físico no lo tengáis en cuenta porque es un jugador alto y bastante fuerte y es una buenísima carta. En la temporada pasada que sacó una o dos cartas en forma solo porque se pasó lesionado mucho tiempo, pero cuando empieza a sacar cartas, vamos a flipar con este Bale, ¿no? Para mi demasiado buena la carta, le bajaría, no sé, no sé lo que, pero algo le bajaría, el ritmo tío, que se lo capan a todo el mundo y él conserva su 94 de ritmo. Bueno, Cielini, hablamos de capar el ritmo, este es el único central o jugador así, digamos, importante que no le han bajado el ritmo, tío, sigue con el 74, así que es una carta increíble junto a Sócrates, yo diría a lo mejor defensa que ha salido, no sé si me dejo alguno, igual quizás Guaten, pero bueno, ataque bajo, así que no sube, se queda ahí defendiendo su posición, como buen italiano que es, 90 de defensa, 85 de físico, carta impresionante, nada más que comentar, buenísima carta de Cielini o Cielini. Vale, Kevin De Bruyne, otra carta que no entiendo, que es demasiado buena para mi parecer, eso sí, tiene defensa alta, jode un poco la carta, pero bueno, 4 y 4, vale, de MCO es lo que le va a esta carta, lógicamente MCO y cazador, para subir el ritmo, subirle el tiro, que ya viene con mucho, ya os lo digo yo, cartaza, 85 dribbling, 188 pases, encima es muy alto, muy fuerte también, se ve grandote ahí en el campo, una carta demasiado buena, tío, no sé, a ver, tampoco es que hice la temporada de subida, ¿no? Vale, Alexis Sánchez lo han subido, lo han subido bastante, una subida considerable, 89 de media, vale, le han subido el tiro, el pase, yo creo que prácticamente todo, no sé si al ritmo se lo han subido, no estoy seguro, pero vamos, es una carta muy muy buena, la putada es que sale en banda, no sale delantero centro, ¿no? Así que bueno, putada, pero Alexis seguro que saca muchas cartas en forma y jugará el delantero seguro y lo que habrán poniendo, este en cambio sí que tiene la defensa alta, no sé si lo tenía ya en FIFA 17, porque no es un jugador que use yo, la verdad, me pasa como el KUM, ¿no? No lo veo un jugador fuerte, y nada, en FIFA 15 sí que lo tenía en mi equipo, pero en este no, no lo he probado, no sé cómo es Alexis Sánchez, vale, Gianluigi Buffon, Gianluigi Buffon también lo han subido bastante, le han subido la estirada que antes tenía muy poca y lo considero que es muy importante, la posición siempre la ha tenido muy alta, le fallan los reflejos, pero bueno, ya tiene ahí 40 tacos, tío, ¿qué le vas a pedir? Es una cartaza muy buena, bueno, junto a Cellini ahí y Bonucci, bueno, tienes ahí una defensa increíble, tradicional, como tiene que ser, muy buena carta de Buffon, nada que decir, supongo que saldrán los Totti, Luka Modric, siempre digo lo de las caras, tío, porque aquí parece que sale de un after a las 8 de la mañana, no sé qué le ha pasado aquí, no sé si hicieron las fotos muy temprano, pero tío, parece que tiene ahí 38 años Modric, bueno, la carta, la carta es una mierda, ¿no? ¿por qué nos vamos a engañar, tío? Modric se merece mucho más que esto, viendo lo que hemos visto de De Bruyne, en serio, no es que marque muchos goles, pero más de 75 de tiro, ponle, y 86 de pase, es lamentable, al menos 89-90, así es como lo veo yo, dribbling también le pondría 90 mínimo, y yo creo que defiende bastante bien, a ver, físicamente no, pero, y rápido tampoco es, pero joder, un poco mejor debería ser, ¿no? La media sí, 89, pero muy mal Modric, creo yo, y por último De Gea, otro que parece que tiene ahí en la cabeza un nido de cigüeña, es acrobático, así que, putada que sea acrobático, pero bueno, 90-90, 86, será de los mejores porteros del juego, pero a mí me da cero confianza, no me gusta nada De Gea, sinceramente, creo que es el jugador que más veces he comprado, porque como he jugado con Smalling casi todo el FUT Champions, hasta que al final me compré a Sócrates, pues, casi siempre tenía que fichar a De Gea o jugar con Bootland, y nada, lo he comprado eso, 4-5 veces, o incluso más, y siempre lo acababa vendiendo porque no me para. Vale, pues, ya está todo dicho, chicos, tampoco voy a alargar mucho el vídeo, creo que ya está todo claro, y los 10 siguientes, bueno, los 10 mejores jugadores de FIFA 18, creo que también ya están claros cuáles van a ser, no sé si me equivocaré en el orden, pero vamos, que son Hazard, el Pipa Higuaín, Toni Kroos, Ramos, Lewandowski, Neuer, Cristiano Ronaldo, bueno, Cristiano Ronaldo va a ser el mejor, es obvio, tendrá 94-95 de media, y la MSN, Luis Suárez, Messi y Neymar, esos son los 10 jugadores que faltan por salir, digo yo, salvo sorpresa, que serán los que, ahora sale Carvajal ahí en la última lista, ¿no? Pobre Carvajal, 84-95, lo han jodido bastante. Bueno, nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme, como siempre, vuestras opiniones ahí en comentarios, y vamos a ver qué opináis al resto, pero para mí, hay jugadores un poco jodidos, eh, como Modric, y, bueno, De Bruyne sobrevalorado, Bale muy sobrevalorado, Agüero, que, bueno, para mí no hizo una temporada tan buena para tener estas stats, y, bueno, Griezmann está ahí en plan Dybala, está bien, Griezmann, a ver este año qué tal, si funciona, y Courtois a porterazo. Nada más, chicos, nos vemos mañana con el top 10, y pasaros por el vídeo de antes, que está bastante bien. Un saludo, venga, chao. No se enojen nomás.